El régimen simple de tributación es un régimen creado por la ley 2010 del año 2019 como un nuevo impuesto para los declarantes de impuesto de renta, de ganancia ocasional y de impuesto al consumo e integra el impuesto de industria y comercio, el impuesto de avisos y tableros y la sobretasa bomberil que son de carácter municipal. Pueden acogerse al régimen simple de tributación los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a 80 mil VT o sea 2 mil 854 millones de pesos anuales. Pueden deben de inscribirse hasta el 31 de enero próximo para que tributen por ese régimen el resto del año y tienen digamos la obligación de hacer pagos bimestrales de lo que corresponda al impuesto de industria y comercio. Se paga ante la DIAN y la Dirección General del Tesoro Nacional hace la distribución de los ingresos a cada uno de los municipios que corresponda y que informe el respectivo contribuyente. El régimen simple de tributación es muy beneficioso para los contribuyentes porque como ya se dijo integra seis tipos de impuestos diferentes y hace menos gravosa la situación tributaria de los contribuyentes porque disminuye hasta en un 50 por ciento dependiendo del nivel de ingresos y del clase de contribuyentes los impuestos que pagarían individualmente considerando los impuestos por separado. Eso quiere decir que el contribuyente se beneficia de una manera importante puede descontar los pagos que haga a pensiones de sus empleados y tiene un descuento también del 0,5 por ciento por los pagos que reciba a través de medios electrónicos. Es un gana-gana como ya lo dijimos porque se beneficia tanto el contribuyente como la administración al tener mucho mucha menor carga operativa en el manejo de los impuestos y es por ello que invitamos a todos los contribuyentes que revisen sus condiciones establezcan si están o pueden acogerse al régimen simple de tributación yendo a la página web de la dirección de impuestos y aduanas nacionales donde está toda la información pertinente.